¿Puedes contar rápido qué es lo que pasó acá? Lo que pasó acá es un camión con tres tanques de fibra. El chofer al detectar una pérdida del último tanque detiene la marcha y, bueno, se derraman aproximadamente 8.000 litros de ácido clorhídrico. ¿Vos pensás que esto va a traer alguna consecuencia de contaminación? Obviamente el derrame se produjo, hay una infracción a la ley 24.051 a nivel nacional y se iniciarán las actuaciones con la justicia penal que corresponda. Bien, el camión está estacionado detrás de un refugio de colectivo donde activamente concurren mucha gente. ¿Considerás que esto preventivamente va a haber que inhabilitarlo? Preventivamente está inhabilitado, encintado, para que no traiga ningún tipo de consecuencia al vecindario. ¿Qué acciones habría que tomar en el lugar? ¿En este momento? Sí. Lo que hay que hacer es remediar la tierra que está contaminada, extraerla, poner tierra nueva y obviamente remediar el lugar. ¿Y ya quedó inhabilitado nuevamente? ¿Hinhabilitado nuevamente? Para hoy. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.